¿Quién dijo que cuando me pongo bonita estoy seduciendo o quiero que me toquen? ¿Quién dijo que si te doy un abrazo es porque te deseo? ¿Quién dijo que disfrutar es una insinuación y te da derecho a violarme? Nada de lo que hagas justifica una violación. El único culpable es el violador. Nada justifica la violencia contra una mujer. ¡Gracias!